Muy buenos días a todos, un gusto poder saludarlos, a nombre de mi titular, el doctor Manuel Espino Barrientos, es un gusto para mí, en nombre de la presidencia pro tempore de la alianza para la formación dual de América Latina y el Caribe, que actualmente orienta al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y también en nombre del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania, BIBB, institución de referencia y del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo, o ITCENTIFOR, Secretariado Técnico de la Alianza, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conferencias presentado en este día. Sostenibilidad y transición verde en la educación y formación profesional dual. Esta primera conferencia en el marco de la serie de la alianza para la formación dual de América Latina y el Caribe dos mil veintitrés, tiene como objetivo exponer y debatir la relación entre la transición verde, la sostenibilidad, así como la educación y formación profesional dual. La alianza fue fundada en junio de dos mil veintiuno con representantes de instituciones públicas y privadas de formación profesional de quince países que se comprometieron a participar activamente en la expansión y consolidación de la formación profesional dual en esta región. Entre los objetivos de la alianza se definieron y siguen vigentes, promover y fortalecer la cooperación entre las principales instituciones de formación dual de la región, mejorar la calidad de la formación a largo plazo y permitir la movilidad de los agentes individuales del sistema dual. La alianza es un espacio y una plataforma que brinda la oportunidad para el intercambio de ejemplo de buenas prácticas y el aprendizaje entre iguales, entre otras cosas, para mejorar la calidad de los sistemas de formación profesional en nuestros países desde un contexto con el fin de contribuir a la empleabilidad, el desarrollo económico y la innovación en la región. En este tenor, el tema de hoy tiene que ver con las oportunidades de cualificación para el futuro acceso al mercado laboral en un nuevo contexto y el cambio climático. La transición es una economía ambientalmente sostenible y con bajas emisiones de carbono, la llamada economía verde generará nuevos puestos de trabajo, al tiempo que provocará pérdidas de empleo y alterará los requisitos de cualificación de muchos empleos. Este tendrá importantes implicaciones para la futura formación técnica y profesional y para la formación dual en particular, ya que deben proporcionar a la mano de obra actual y futura las cualificaciones necesarias para encontrar un empleo decente en la emergente economía verde. Creemos que el aprendizaje o formación dual tendrá una interesante oportunidad de contribuir al desarrollo de las competencias necesarias para los empleos verdes. Para que la transición energética y la transformación hacia una economía sostenible y climáticamente neutra tengan éxito, necesitamos una sólida formación profesional. Les invitamos a escuchar ejemplos de buenas prácticas desde Alemania, Costa Rica, México y Brasil con la tarea conjunta de analizar dónde estamos, hacia dónde vamos y donde estén los retos. Muchas gracias, seguro estoy de que esto será muy útil para todos los países que participamos. Agradezco la atención de Ilona Meldescac y de Gonzalo Graña. Es un gusto saludarlos y quedo atento al desarrollo de la actividad. Buen día a todos. Muchas gracias, Camilo. Le doy la palabra a Gonzalo Graña, oficial nacional de diálogo social y formación profesional de la OIT Sinterfor. Adelante. Muchas gracias, Ilona. Buenos días a todos y todas. Es un gusto saludarlos desde OIT Sinterfor en calidad de Secretaría Técnica de la Alianza para la Formación Dual en América Latina y el Caribe. Un saludo especial para todos los miembros de la Alianza que nos acompañan hoy y el reconocimiento, como siempre, al BIP y a CONALEP, que son nuestros socios y aliados en esta iniciativa. También un saludo especial y un agradecimiento a los y las colegas que expondrán sus experiencias en el tema que nos ocupa en el día de hoy. La transición verde y los temas de la sustentabilidad medioambiental están en el centro de los debates y las agendas de los países a nivel global y también de la región en lo que tiene que ver con las políticas de empleo, de mercado de trabajo y también como consecuencia anterior en las políticas de formación profesional. La transición verde, junto con la transición tecnológica y la transición digital y la transición demográfica, suele ser indicada como uno de los principales motores de cambio del mundo del trabajo actual. Para la formación profesional y la educación técnica y tecnológica, plantea importantes retos y también interesantes y lindas oportunidades. El desarrollo de competencias para los empleos verdes, la calificación de mano de obra para transitar hacia el enverdecimiento de nuestros empleos y la sustentabilidad de nuestras economías es una condición sin ecuanón para alcanzar los objetivos medioambientales trazados tanto a nivel internacional como doméstico. Esperamos que esta actividad sea de interés y utilidad para todos ustedes. Vemos con enorme satisfacción la convocatoria que ha tenido esta actividad de la Alianza por la Formación Dual en la región. No me queda más que enviarles un cordial saludo y desearles una buena actividad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo. Pues mi nombre es Ilona Médrica, soy directora de proyectos internacionales del Instituto Federal de Formación Profesional BIBB de Alemania y estoy aquí hoy con mi colega Diana Cáceres-Rebs que también es directora de proyectos internacionales en cooperación con contrapartes socios de Latinoamérica. Sí, también quiero darles la más cordial bienvenida a ese evento que es el primer evento este año y quiero darles las gracias a nuestros socios y a todos los miembros de la Alianza aquí presentes que hacen posible este intercambio de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a todas las instituciones y personas que están hoy día con nosotros. Tal vez para iniciar antes de perder muchas palabras, el chat estará abierto para preguntas durante toda la conferencia. Si desea hacer alguna aportación le regamos que la ponga en el chat y sobre todo primero su nombre institución, la persona a que va dirigida la aportación y a continuación la pregunta y comentario. Más adelante vamos a tener la posibilidad de responder a todos, esperamos a todos sus aportaciones en una mesa redonda. Quiero darles un breve revistazo a la agenda después de la bienvenida y la netiqueta como la hemos llamado. Tiene una breve introducción temática y un impulso de parte de mi colega Anelora Cres del BIP sobre la educación y formación profesional dual para la transformación verde y la sostenibilidad. Luego siguen ejemplos y buenas prácticas del INAH, del Instituto Nacional de Aprendizaje Costa Rica, de CONALEP México y del SENAI Brasil, para luego tener o recibir también y debatir sus preguntas y comentarios en un debate en el panel que es, como le he dicho, a través del chat. Luego sigue una intervención de nuestro colega de la UIT Sintafor sobre los ejercicios de anticipación y al final terminamos, esperamos en punto a las diez y media de la hora de México. pues quiero hacer énfasis en que esa alianza que nació en 2021, como ya lo dijo Camilo, es una gran oportunidad que vive de los miembros que estamos aquí y también de todos los demás que están participando. Queremos con eso darles impulsos a un diálogo sur y aprender uno del otro de las tantas experiencias muy interesantes que ya existen en el continente. Para eso tenemos esta plataforma y les invitamos a participar siempre cuando estamos con eventos públicos. Por lo tanto, solo quiero mencionar entonces que la educación y formación técnica profesional es el punto de entrada estratégico para garantizar un mundo laboral que contribuye a la cohesión social y promueve un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente. La EFTP y las iniciativas de desarrollo de competencias desempeñan un papel muy importante no solo en el desarrollo del capital humano y social, sino también en la promoción de las competencias, los conocimientos y las experiencias necesarias para lograr sociedades más sostenibles y economías más ecológicas. La transición hacia economías verdes y sociedades sostenibles requiere que los responsables políticos, los empresarios y los trabajadores, las trabajadoras, las y los agentes económicos, sociales y medioambientales, las instituciones educativas y de formación y las y los ciudadanos tomen las decisiones correctas. El cambio hacia economías con bajas emisiones de carbono requiere no solo nuevos marcos normativos institucionales y de inversión, sino también que la EFTP se comprometa de forma más sistemática en respuesta a las cambiantes oportunidades de empleo y a las necesidades de cualificación que conlleva un programa de desarrollo económico, ecológico. La transición ecológica trae consigo nuevas oportunidades de empleo, pero también, ya lo han mencionado, modificará los puestos de trabajo existentes. Para evitar los elevados costes sociales y al mismo tiempo aprovechar el potencial de empleo de los empleos verdes, la EFTP debe anticiparse y responder a los cambios de cualificación necesarios para tener éxito en las economías con bajas emisiones de carbono. Los sistemas de EFTP deben preparar a sus alumnos para que sean productores y consumidores responsables y también informados y para que puedan actuar de forma competente, creativa y como agentes de sostenibilidad en su lugar de trabajo y en la sociedad en general. La inversión en la EFTP y en las iniciativas de desarrollo de las capacidades necesarias para la transición ecológica fomenta la concienciación, la competencia, la innovación y el espíritu empresarial en materia de medio ambiente, lo que abre nuevas oportunidades de mercado para los bienes y servicios medioambientales, promueve la innovación y el crecimiento ecológicos y sitúa a nuestro mundo en una senda de desarrollo más sostenible. Por eso también la importancia cuando hablamos de formación y cuando hablamos como en esta Alianza para la Formación Dual en América Latina y Caribe a hablar de los lazos que tenemos con el empresariado empresariado en el continente porque la formación profesional dual requiere la formación y educación en dos lugares de aprendizaje. Uno es la empresa, por eso estamos muy contentos que aquí presentes. También tenemos representantes del empresariado. Con esto quiero llegar a presentar la primera presentadora que es una colega del Instituto Federal de Formación Profesional. Es la doctora Ana López, que es jefa de equipo para las cooperaciones bilaterales en GoVT, que es la agencia central para la cooperación internacional en formación y educación profesional, el German Office for International Cooperation en VET, que está ubicado en el BIBB, en el Instituto Federal de Formación Profesional. Ella es responsable de numerosas cooperaciones bilaterales desde que empezó a trabajar en el BIP en el año 2012, entre otros con Rusia, hasta la guerra con Ucrania, China y varios países europeos y asiáticos. Su punto fuerte son los temas relacionados con la transformación, la digitalización y la sostenibilidad en la educación y formación técnica profesional. Sin más preámbulos, ahora quisiera pedirle a mi colega, la doctora Ana López, que tome el micrófono, por favor. Hola, y I will speak in English and hopefully you will see the… Bueno, una disculpa nuevamente por estos… pues todos estos problemas técnicos, ¿no? Creo que tenemos más de 350 personas y es muy… es muy emocionante, ¿no? Pero bueno, estaba compartiendo un un par de cosas con ustedes y muchas gracias, Carla, por esa presentación y por ponerlo como en contexto, ¿no? De cómo están sucediendo estos cambios junto con el cambio climático. Estas son las cosas que a mí me gustaría compartirles. Estas son las diferentes dimensiones que me gustaría cubrir en cuanto a sostenibilidad. Es muy obvio, como lo que estamos hablando, que esta dimensión cultural también es importante. No solamente… bueno, no se comparte como con todos, pero creo que mientras más entendamos a los otros y podamos relacionarnos con estos desafíos, podemos ser más efectivos. Ahora, esto… bueno, estábamos hablando de educación profesional y sí, necesitamos también hablar de educación en general porque necesitamos cambiar estos libros de la escuela, los PDFs, el material de aprendizaje, etcétera. Y también estar como en contacto con todos estos problemas ambientales y la belleza como del ambiente. Mientras más abiertos estemos a entrar como a estos campos y estemos más conscientes de qué se necesita hacer, incluso cuando hay como capacitadores en una compañía, porque eso es lo que están buscando las compañía, este conocimiento fresco de las generaciones. Y vamos… con esto vamos a estar mejor preparados en cuanto a los sistemas de educación general y va a ser mejor para todos. Ahora, esto es cuando… bueno, este es como toda la cadena de suministro de un mouse de computadora. Todos los clientes, todos somos clientes y a todos nos gustaría tener el mejor producto, pero ¿cómo se produce este producto? Mejor que todos. No solamente la sostenibilidad se ve en un lugar de venta, sino que también se ve en el lugar de producción. Y producción también como en los recursos y cómo se usan estos recursos y toda esta economía circular que, bueno, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué son nuestros recursos? ¿Qué cosas están limitadas? Tenemos que ser mejores y más innovadores para poder tener esta economía circular. Y para esta competencia en específico es la parte de que tenemos que valorar el material, la materia prima, que no va a terminar en un basurero. Ahora, lo que hicimos el año pasado durante un congreso en Bonn es que pensamos en la cadena de suministro y estábamos en esto de una cadena de suministro rota donde teníamos más como producción. Y pensamos en un producto que todo mundo ama o come y es el pan. El pan y la producción del pan, de un panadero, de una pequeña o una panadería mediana, ¿qué tienen que hacer para producir un buen pan? La logística es que, bueno, tienen como el tema de la distribución, tienen que el molido, las ventas y demás. Entonces, la sostenibilidad tiene que presentarse en todos estos aspectos. Si tienes una compañía que está cubriendo todas estas profesiones, en todos los aspectos de la sostenibilidad, se tiene que presentar. Esto también significa que durante la formación en el departamento de ventas, se tiene que cubrir como la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, les puedes decir a clientes o transferir como a los clientes que como un punto de venta único que esta huella de carbono del pan o de los otros productos es bastante sostenible y que es muy pequeña, ¿no? Es un poco tedioso, es un poco de trabajo tedioso, pero creo que todos tenemos profesiones que están lidiando con la sostenibilidad y también a un nivel internacional. Ahora, en cuanto al, bueno, en esta parte de los molinos y demás, es obvio que en tiempo, bueno, en energía y en tiempo es, el gasto es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Bueno, en la energía renovable, en los molinos, la energía renovable está en los, en los ríos y en la producción de energía. Ahora, en, bueno, en cuanto a las escuelas buscan de manera, también buscan esa manera activa. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en Brasil, de educación vocacional en Brasil, que, y todos, bueno, aquí pensaron cómo hacer este proceso, aunque son mercados diferentes y unos están lejos del otro, poniendo en perspectiva Brasil y Alemania, estaban viendo cómo hacer este proceso de fabricación o de molinos y el almacenamiento de los granos y cómo hacer que esto fuera sostenible. Esto ya tiene una relación internacional y me gustaría también invitarlos a buscar, por ejemplo, junto con la, con todos los socios alemanes, a compartir sus experiencias. Hay un, hay un gran campo para poder aprender y esta relación, bueno, ya tiene 10 años. Ahora, no, no es algo emocionante, pero es interesante ver cuál, qué es un trabajo verde, ¿no? Ha, ha habido, ha habido cierta investigación en la BIBB que, para tener claro que la sostenibilidad y la transición está en todas las procesiones y todas estas profesiones que podemos ver, especialmente en construcción, pero también en lo que son las vías, cómo se construyen las vías, no solamente se termina en la tecnología, sino que esto es un gran punto. Y en la parte de la agricultura, bueno, eso habla por sí mismo. Ahora, para pasar como este mensaje a los niños o a los padres, que una carrera en este campo es bastante significativa, y esto es lo que vemos nosotros en Alemania, que gente joven está escogiendo esta educación vocacional, que es su parte para combatir el cambio climático. Y claro que también esto está relacionado a diferentes movimientos, especialmente en el campo de cuáles, como la gestión del desperdicio de aguas, ¿no? Como también en el aire acondicionado. Esto está levantando un gran interés. Es algo modesto, pero es algo que ya está ahí, que está creciendo. Ahora, ¿quién puede hacer qué? En la presentación previa, alguien dijo que los alemanes son muy innovadores y que hay muchos programas innovadores, pero la cosa es que no somos tan buenos en eso. Más bien es como escalar estas experiencias buenas que hemos tenido y también implementarlas de una manera innovativa. Y esto me lleva de vuelta a las escuelas en general, pero también de educación vocacional. Esto es como la fuente del personal, los profesores y los formadores. Todos ellos necesitan el apoyo y el conocimiento también de los actores políticos y de la sociedad, porque sin ellos no va a haber un cambio, no va a haber una transición. Entonces, necesitamos apoyarlos y necesitan tener una paga adecuada y necesitan tener el reconocimiento que merecen. Ahora, esto es un... Es una pequeña lista de cosas que puede hacer como la parte de la gestión. Hay ciertas compañías que se nos están uniendo y todo esto son cosas que se pueden hacer. No es cosa del otro mundo. Más bien es involucrar a las personas jóvenes en esta parte si están... Porque necesitamos toda la perspectiva. Sí, tenemos traducción. Valida. Ok. Ok, ahora, lo que la B y BB ha hecho con ciertos socios... Y esto es importante porque este es un cambio sistemático. Aquí, bueno, es una competencia que se presentó en esto de la educación dual. Esto es como para los formadores, para tener no solamente los impulsos, pero también todos los campos de sostenibilidad dentro de su profesión. Ahora, esto solamente tiene dos años y esto es donde las escuelas pueden jugar un papel muy importante y las compañías pueden presentarse durante estos procesos de protección. Porque muy a menudo dicen, no tenemos el tiempo para esto, pero ahora es por ley que tienen que hacerlo. Es el derecho de los formadores. Next slide. Puesto que, bueno, es todo este tema del hidrógeno y demás, los legisladores o también las, bueno, las compañías que se dirigen a B y BB dicen que necesitan una profesión, ¿no? De cómo vamos a tratar el hidrógeno. Bueno, acaban de terminar con este estudio y llegaron a la conclusión de que en realidad no es necesario para que las personas, bueno, gestionen como es otro hogar con ciertas características y que necesita observarse, pero no necesariamente debe haber como una profesión nueva para esto. Ahora, es importante que los planes de formación sean abiertos y que tengan espacio para poder añadir estas competencias y si son necesarias o si el mercado las necesita y o si por tradición como lo necesitan. Esto es como lo que los colegas indicaron, ¿no? Toda la cadena de suministro del hidrógeno y lo que concluyeron es que, por ejemplo, los bomberos, ellos necesitan capacitarse, ¿no? Si tenemos camiones que corren, o sea, que funcionan con hidrógeno y ambos están en el tráfico, en un accidente de tráfico, necesitan saber cómo gestionarlo, cómo manejar la situación, cómo apagar el fuego, cómo asegurar a las personas y esto fue bastante impresionante para muchas personas, pero los bomberos tienen que estar involucrados en esto. Y lo mismo pasa en cuanto al tratamiento, en cuanto a la infraestructura, las tuberías, porque es una presión diferente, porque tenemos una profesión lidiando de cómo construir unos contenedores de hidrógeno y cómo se almacena el hidrógeno y ahí necesitamos ciertas competencias en cuanto a la preparación y el ensamblaje de un almacenaje seguro de hidrógeno. Y como, bueno, ellos dijeron, ¿no? Esto no tiene que ser de una sola profesión. Esto es como una buena regla, ¿no? Que pueden dar ustedes como formadores o como proveedores privados, ¿no? Esto es lo que vemos. Es algo bastante nuevo. Es un curso bastante nuevo de cómo tratar o cómo lidiar con el hidrógeno en esta cadena de suministro. Este curso cuesta como 300 euros, es de 72 horas y son diferentes módulos. Esto te da como una pequeña indicación de la capacitación o dónde puede empezar esta capacitación si quieres empezar en esta parte. Sé que Brasil ya está como en esto, pero los otros países pueden ser parte también. Ahora, esto es el resumen. Es como los pequeños aspectos que me gustaría compartir con todos ustedes. Y como todos estamos en este mismo barco, necesitamos compartir nuestras ideas de cómo obtener las mejores soluciones posibles. Y también me gustaría escuchar un poco más acerca de cuál es su perspectiva o cuáles son las acciones que toman en cuanto a cambio climático y esta transición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora sí, todo funcionó y muchas gracias por esos excelentes impulsos, Hanno. Yo creo que es súper interesante también como hiciste el punto que es la transversalización de las competencias dentro de profesiones ya existentes. No solo son profesiones específicas que también existen, claro, sobre todo si hablamos de las ocupaciones a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno, pero también es la transversalización de las competencias dentro de todas las profesiones que conocemos y revisar, identificar qué significa en cada uno hacia la sostenibilidad y el greening, como se llama en los círculos académicos también. Y lo otro importante que realmente es a lo largo de la vida, es la formación inicial y la formación continua, significa que son al inicio las profesiones, es incluso como apuntaste la educación general, pero también vamos a otro nivel, que eso con la maestría que dijiste que en Alemania sí, es totalmente en el área de la formación profesional dual y en otros países ya sería también el bachelor o el master en el nivel académico, pero siempre formación profesional técnico vinculado a esto y eso va a ser un reto. Bueno, pues muchas gracias, también creo que tengo que despedir a mi colega porque pronto tiene otra cita y no va a estar más con nosotros, pero sí te agradecemos mucho tu participación. Cualquier pregunta que tengan igual la pueden meter en el chat y después en el follow up de la conferencia podemos también distribuir la información y tengo el gusto de presentarles primero una presentación del INAH, del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, que es una entidad pública autónoma y su principal tarea es promover y desarrollar la capacitación y formación profesional en todos los sectores de la producción para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo mediante acciones de formación, capacitación, certificación y acreditación. La presentadora va a ser la licenciada Carla Astorga Castro, licenciada en gestión ambiental y cuenta con una maestría en desarrollo comunitario sustentable. Tiene más de 10 años de experiencia en docencia enfocada a la gestión ambiental, tanto en educación técnica en el Instituto Nacional de Aprendizaje como en la Universidad Nacional a Distancia, UNED. También se ha desempeñado como auditora interna en la norma ISO 14001 y como consultora en procesos de evaluación de impacto ambiental. Ha sido ponente en múltiples charlas y espacios de comunicación abiertos al público. También ha coordinado jornadas de comunicación a nivel nacional y comisiones institucionales para reconocimientos ambientales especiales durante eventos. Ha participado en la conformación de herramientas nacionales de cuantificación de gases de efecto invernadero e inventarios energéticos eléctricos, así como en propuestas de desarrollo sustentable insular. La presentación nos orientará sobre las acciones que ha realizado el INAH de Costa Rica en cuanto a la inclusión de la gestión ambiental como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de las experiencias desde el área técnica especializada en gestión ambiental, que es la que brinda los servicios de educación técnico en dicha institución. Así que le doy la palabra ahora a Carla, por favor. Buenos días. Gracias, Lilona. Un placer verte de nuevo. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las participantes, a las personas que nos acompañan también. Un gusto ver tantas personas conectadas. Esperamos nuevamente después retornar con nuestra presentadora anterior para que continúe con su ponencia. Yo les vengo a conversar hoy un poquito sobre las aplicaciones, como ya nos comentó Ilona, de la sostenibilidad ambiental, como lo hemos aplicado desde el INAH, que es nuestras siglas, el INAH en Costa Rica. Y bueno, un poquito los temas que vamos a abordar es contextualizar algo un poquito más allá, ¿verdad?, de lo que Ilona nos acaba de mencionar de la institución y sobre el contexto nacional que también nos guía hacia esta inclusión de la sostenibilidad en la educación técnica profesional. También sobre las, tal vez, dos principales prácticas que voy a destacar, como acciones o buenas prácticas que INAH ha trabajado, que trabaja diariamente, ¿verdad?, durante su desempeño institucional, y finalmente cerraré con unos retos que me parece que a nivel institucional todavía están vigentes y que, pues, serían interesantes discutir en el panel también junto con los demás compañeros expositores. Bien, como ya nos dio una introducción Ilona, el INAH, o el Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica, tiene más de 50 años de brindar servicios de formación para el trabajo a todas las personas que habiten en Costa Rica, de forma, incluso, sea nacional, rurales o extranjeros que sean residentes también. La esencia de nuestra institución se divide en 12 áreas técnicas que ustedes podrán ver allí, que se van a ir reproduciendo en este video. Estas 12 áreas técnicas también se llaman núcleos, para nosotros se llaman núcleos, y se dividen en sectores productivos del país que tengan mayor influencia o mayor demanda laboral. En este caso, nosotros, el área de gestión ambiental, como tal, nos ubicamos dentro del núcleo de tecnología de materiales, y nacemos aproximadamente en el 2018, 2008, perdón, yo todavía no había ingresado, y, bueno, pues, nos creamos para dar atención a esta área técnica específica de gestión ambiental, que empezó a cobrar fuerza en el sector privado, debido a las certificaciones, pero también debido a normativa nacional, justamente, que les voy a comentar a continuación. Parte de, o algo muy importante del INAS, que es una institución pública, entonces, uno de los principales beneficios a la población es que es su formación y su capacitación, o sea, los servicios que brindan son de manera gratuita. Entonces, es como lo principal, ¿verdad?, para todas las personas de nuestro país. Bueno, justamente un poco del contexto nacional, Costa Rica es muy reconocido por su marca país, ¿verdad? Si han viajado, han venido, o han tenido alguna relación turística, principalmente, o tal vez de negocios en Costa Rica. Esto es lo primero que ustedes ven, esa marca esencial Costa Rica, ¿verdad? Y esa marca, pues, nos da un impulso, o una visión de que mantenemos una sostenibilidad económica, ambiental, social, ¿verdad?, desde todos los ejes de la sostenibilidad como tal, que es más amplia que solo la ambiental. Y, bueno, pero detrás de esa marca que existe en Costa Rica, existen múltiples estrategias políticas. Estas que ustedes ven son un extracto muy pequeño de lo que tenemos en nuestro país, porque realmente se fortalece con muchísima normativa y política pública, ¿verdad?, que también promueven algo que es lo destacable o atinente a la presentación. Normalmente o tradicionalmente en cada uno de estos instrumentos se aborda el tema de educación, ¿verdad?, incluso en leyes como tal, nacionales, no solo estrategias que tienen un periodo de vigencia o una planificación tal vez a un mediano o largo plazo, pero sí leyes que también ya están instauradas como tal, motivan la educación y la educación técnica. Entonces, el INA tiene que estar también a la vanguardia de este tipo de exigencias nacionales o lineamientos nacionales para que vayamos más allá de la demanda del sector productivo, sino también a lo que el país como tal va a apostar. Desde el INA prácticamente tenemos o dividí las acciones que nosotros generamos para la comprensión en dos, ¿verdad?, acciones internas y acciones externas, que es como ustedes lo tienen en el gráfico presentado. Desde las acciones internas hemos puesto en marcha dos enfoques que son los que vamos a comentar en este momento. El primero es que el INA como institución mantiene un sistema de gestión ambiental activo. Entonces, ya de por sí las actividades propias de nuestra institución, logísticas, administrativas y demás, toman en cuenta la implicación de normativas de reconocimiento ambiental, como es la ISO 14001, que es de sistema de gestión ambiental muy reconocida a nivel internacional, pero también a nivel legal, como sector público, debemos cumplir con un programa de gestión ambiental institucional. ¿Qué significa esto? Independientemente del nombre, que el INA tiene que tener la gestión ambiental ya incorporada en sus procesos. Entonces, ya como institución, de todas formas, la tenemos. Además, desde el año 2019, y les voy a comentar más adelante, incluimos como de forma obligatoria las variables ambientales en los formatos de diseño curricular. Esto fue un avance muy importante, ¿verdad? Y que se dio a raíz de la actualización del modelo curricular de nuestra institución. Eso a nivel interno, es decir, trabajos internos que ya hemos venido realizando. Hacia lo externo, es decir, hacia la educación como tal que entregamos, tenemos un área especializada, que es el subsector que yo represento, entonces es bastante destacable, y es el subsector gestión ambiental. Esto de los subsectores es como se diluyen las áreas técnicas o los núcleos que más o menos pudieron observar al inicio, las subáreas, ¿verdad?, de cada área técnica grande. Entonces, nosotros somos un área que trabaja específicamente la educación en gestión ambiental a nivel país, desde el INAH, desde la parte de educación técnica profesional. Y quisiera destacar, y ahí les voy a dejar un enlace, que eventualmente con la presentación ustedes pueden acceder, que tenemos un centro nacional especializado en agricultura orgánica. Entonces, también fomentamos esa formación de ocupaciones dirigidas a un sector productivo muy importante del país, como es la parte agropecuaria, ¿verdad?, y específicamente en agricultura orgánica, donde se fomentan esas buenas prácticas a nivel país, que también son parte de nuestros reconocimientos. Todo esto se canalizan como insumos que tiene el INAH, esas fortalezas que tenemos como institución, con todas las mejoras que haya que hacer, ¿verdad?, pero que sí tenemos una plataforma dirigida a la sostenibilidad ambiental en la educación técnica. Voy a destacar a continuación las dos prácticas que ven marcadas con esas estrellitas, y que son las que vamos a comentar un poquitito más a continuación. Bueno, ¿cómo fue esa inclusión de la variable ambiental en el diseño curricular? Porque realmente eso es un reto normal en mente en todas las aplicaciones de la educación, ¿verdad?, independientemente de su ámbito. En el año 2019, como les comentaba hace poco, inició un proceso de cambio del modelo curricular del INAH porque entró a regir un marco nacional de cualificaciones, que es la primera vez que teníamos uno tan solo. Esto se sumó a los resultados de una auditoría ambiental que justamente por el sistema de la ISO 14000, ¿verdad?, que todo tiene impacto, ¿verdad?, se nos exigió que teníamos que incorporar la variable ambiental como institución en el diseño curricular. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra institución es brindar capacitación y formación. Por lo tanto, la gestión ambiental, siendo parte de un sistema del proceso de la institución, pues tiene que ser parte también de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, esto nos permitió empezar un trabajo con toda la parte de los núcleos para realizar un diagnóstico de cómo estaba, cómo se estaba trabajando. Principal resultado del diagnóstico, bueno, la gestión ambiental se trabajaba desde una forma transversal, a criterio de la persona docente. Si quería la incluía, si quería no. Entonces, ese diagnóstico nos permitió definir dos estrategias en ese momento rápidas, porque te ocupábamos hacer algo efectivo, que fue la creación de una base de datos, de ejemplos, de cómo poder incorporar esa variable ambiental y un aula de autoaprendizaje para el personal docente. ¿Por qué? Porque como somos áreas muy diferentes entre el INAH, las personas docentes, no tienen todo el conocimiento de gestión ambiental, para poder incorporarlo a sus especificaciones de enseñanza. Entonces, sí se dio un acompañamiento de autoaprendizaje principalmente, y un acompañamiento un poco más personalizado, que mi persona estuvo ahí en esa comisión, según la solicitud de las áreas técnicas. Finalmente, ustedes pueden ver a su derecha, así queda incorporado el formato de los diseños curriculares en cualquiera de sus ámbitos, de los que nosotros tenemos. Así es como queda incorporada la gestión ambiental o la variable ambiental dentro del diseño de forma obligatoria. Entonces, ya desde allí tienen que incorporar cuáles acciones son las que se van a ir llevando como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que se esté generando. El segundo tema que vamos a comentar y que es el que tal vez más puedo ampliar porque es de mi área técnica puntual, es qué hacemos en el subsector. Tenemos un área especializada como instituto que se dedica a brindar servicios de formación y capacitación técnica a nivel nacional en cuanto a gestión ambiental. Voy a ampliar acá un poquito la ficha para que lo puedan leer un poco mejor. Está en español. Hay tal vez los que puedan entender un poco, si no, después lo podemos pasar. Bueno, nosotros brindamos diferentes servicios en tres ejes específicos, como los más fuertes, que es la parte de residuos sólidos, la parte de gestión del recurso hídrico y lo que son sistemas de gestión ambiental. De ahí pueden derivar otros servicios o temas atinentes para generar cursos de capacitación que son por competencias muy específicas laborales, también programas de formación que son los que ya forman, valga la redundancia, nuevas competencias para un puesto laboral específico. Ahora, entonces, ya es un poco más amplio. Digamos que nos derivamos en esas dos ramas dentro de nuestra oferta regular de servicios. Particularmente, nuestro subsector atiende a todos los sectores, por ser justamente un área muy grande y a todo tipo de empresas, todo tipo de organizaciones. Tenemos de todo tipo de personas en nuestros cursos, desde población muy joven hasta población que ya está consolidada en un trabajo y necesita complementar sus competencias en materia ambiental. Somos un área técnica con un equipo de profesionales multidisciplinarios. Tenemos desde la parte química, ciencias ambientales, biotecnología. Entonces, tenemos fuerza en ese sentido. Bueno, ¿qué más tenemos en nuestra área? Tenemos oferta regular, que es lo que les comentaba de los programas y de los cursos. También tenemos certificaciones de competencias, que son pruebas específicas para cuando las personas ya tienen conocimiento empírico y lo que necesitan es reforzar su titulación con una competencia. Estas son pruebas específicas que realizamos. También tenemos una modalidad de capacitación que es más dirigida a las empresas cuando necesitan atender un área de conocimiento. No una competencia como tal completa, sino fortalecer un área de conocimiento para resolver alguna situación productiva que están necesitando y que por medio de la capacitación podemos colaborar en esa resolución. Nosotros a lo interno les llamamos asistencia técnica. Son capacitaciones. Dentro de estas tres formas de brindar los servicios de educación técnica de la institución, esto aplica para toda la institución, en realidad no solo para nuestra área, desde el área de gestión ambiental hemos graduado más de 4,000 personas desde el 2019, siendo el año 2020, de verdad, el de pandemia por el tema del COVID-19 y pues nosotros pudimos continuar porque mucha de nuestra oferta estaba a nivel virtual. Entonces comentarles también que no tuvimos realmente un obstáculo por allí, teníamos esa fortaleza de la oferta formativa. Y finalmente, bueno, contribuimos también con la población en general o sectores específicos, habilitando material de autoaprendizaje mediante guías digitales que son de acceso libre. Un poco para mostrar nuestros servicios, tenemos programas de formación, como les decía, que también se ha procurado que sean laboratorios muy especializados. Nuestro programa estrella es el de tratamiento de aguas residuales y hemos buscado que tengan equipos suficientemente avanzados, que simulen adecuadamente los procesos de enseñanza para que las personas egresadas tengan realmente una vivencia de cómo se trabaja a nivel del sector productivo con los temas o ítems en gestión ambiental respectivos. Esto en este caso para la parte de las personas que operan plantas de tratamiento aguas residuales, pero normalmente nos movemos también dentro de las empresas con sus propios equipos inclusive. También el subsector ha estado realizando encuentros empresariales donde podemos obtener resultados como necesidad de capacitación, actualización a nuestro equipo docente en temas específicos. También, por ejemplo, ocupaciones nuevas que se vengan a dar a raíz de las empresas y sus cambios, ¿verdad? Y que tengan implicación en la gestión ambiental. Y cierro la parte del subsector con que hemos venido realizando exploraciones, también temáticas e investigaciones que nos pueden derivar en diversas caracterizaciones ocupacionales o empleos verdes que puedan incluso estar surgiendo. La más reciente, que es en el tema de bioeconomía, nos dio pie a participar en un artículo que será publicado con la BIBB en el 2024. Así que también estamos muy agradecidos por esta oportunidad y eso también nos trajo a cabo a compartir con ustedes hoy día. Y bueno, para cerrar mi presentación, un poco concreta, pero espero poder ampliar cualquier duda en el panel de discusión, algunos retos que desde la institución creo que se mantienen vigentes es el tema de necesitamos hacer un estudio de pleos verdes. Definitivamente, ¿verdad? No se te escucha, creo. Está muteada. La última frase ya se... Se desactivó. Alguien me silenció. Ya casi me callo. Gracias, Ilona. Bueno, necesitamos reforzar esto de los estudios a nivel de empleos verdes para que justamente podamos tener una mejor cercanía a los sectores productivos y por qué no formar o fomentar el tema de formación dual ahora, hoy en día, desde las estrategias de economía circular que están tan arraigadas en nuestro país y que tienen o están cobrando muchísima fuerza. Necesitamos fortalecer esas competencias a nivel del personal docente y también aprovechar más quizá los recursos internos del INA para que justamente podamos retomar esa fuerza de la vinculación entre la gestión ambiental en todas las áreas técnicas de nuestra institución. Entonces, tal vez son retos viables, ¿verdad? Creo que tenemos el recurso y es básicamente hacerlo más eficiente para poder cumplir con estos retos y poder realmente operativizar todas estas necesidades que todavía tenemos en la institución. de forma un poco concreta y sintética y me despido. Muchísimas gracias. Quedo atenta a lo que necesitemos ampliar ahora en el panel y si no, pues ahí están los canales de contacto también específicos en caso que pueda colaborarles en algo. Muchísimas gracias por su atención. excelente, muchas gracias Carla, muy contundente y muy preciso y en el tiempo también. Muy interesante los diferentes ejemplos y se ve el vínculo entre investigación, entre los retos de la economía circular, la docencia, el aprendizaje es muy interesante. Yo creo que la velocidad que necesitamos ahora es un reto que todos tenemos frente al cambio climático que, bueno, por una u otra razón nos damos cuenta ahora que es urgente aunque ya en los años 70 hubo suficientes advertencias creo que va a pasar ahorita. Pero bueno, nos toca a todos y bueno, ni modo, vamos a ver entonces cómo poder enfrentar todos esos retos y los tenemos todos. En ese sentido, muchas gracias. Otra vez al público, a la audiencia, les pedimos si tienen preguntas póngalos en el chat y una petición de la traductora a todos nosotros en español, en inglés, no hablar tan rápido para que la traducción sea más fácil. Pues ahora bien, ya viene el otro, la otra práctica desde Latinoamérica, desde el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, que es una institución de educación media superior que forma profesionales técnicos bachiller altamente calificados por el dominio de competencias que los preparan para la vida y la participación en el desarrollo económico sostenible. Cuenta con 313 planteles en las 32 entidades federativas de México con una metrícula de más de 309.000 estudiantes y su oferta educativa consta de 64 carreras de las cuales 40 operan, ojo, en educación dual. El CONALEP es la institución pionera en la implementación de la educación dual y actualmente con el mayor número de estudiantes en esta opción educativa entre las instituciones de educación media superior en México. Quiero presentarle brevemente al expositor que es el maestro Hugo Nicolás Pérez González, licenciado en Economía en la Universidad de Guadalajara con maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, SIDE, en donde fue catedrático y investigador. Cuenta con estudios doctorales en Economía y Finanzas por la Queen's University of Belfast y fue director general de Recursos Humanos y oficial mayor en la presidencia de la República en México. También se desempeñó como director de cátedras y director de innovación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Fue representante oficial del gobierno mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas en el cuarto foro global de reinvención del gobierno desarrollado en Marrakech, Marruecos y miembro del Consejo de Expertos en Administración Pública de la 1 de 2003 a 2007. Asimismo, tiene en su haber varias publicaciones enfocadas a la administración pública y a las finanzas municipales y hoy por hoy sigue colaborando en revistas y medios impresos así como participa en invitación de programas de radio. Pues, tengo el placer entonces de darle la palabra sobre con el próximo Buena Práctica Educación Dual para la Sostenibilidad desde el CONALEP en México. Adelante, Hugo. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, gracias Ilona por esta presentación tan rápida y muy sintética de lo que es el CONALEP, gracias también a Gonzalo Graña por estar avanzando en este tan importante programa, a los compañeros de América Latina, a todos los amigos del mundo que nos están por acá viendo, les mando un fraternal saludo y también una demostración de que en México por acá los estimamos muchísimo, ¿no? Bueno, y sin más quisiera abordar la presentación que el día de hoy tenemos y que nos han solicitado hacer esta parte precisamente de conocer cómo desde el CONALEP estamos abordando la sostenibilidad y concretamente cómo en el marco curricular común nuestro pues lo hemos estallido adoptando. De ahí que en ese sentido lo que hemos ya por aquí revisado y que Ilona nos dijo todo lo que es el CONALEP. El CONALEP por tanto está presente en todo el país, el CONALEP ya con todas sus carreras está muy involucrado en todo lo que corresponde a los desarrollos tecnológicos y principalmente a la formación técnica profesional y lo que es importante resaltar y quisiera de esa manera hacerlo es lo que ya señalaba Ilona, ¿no? Tenemos 40 carreras duales con casi 6 mil alumnos en este momento inscritos con una intención de acrecentar esto día tras día y que indiscutiblemente esto que les comentaré en materia medioambiental y sobre todo de sustentabilidad estará también incorporándose a los procesos de enseñanza aprendizaje en el modelo dual. Bien, lo que nosotros partimos o de lo cual partimos nosotros es precisamente de que todos estos cambios que se han venido dando para llegar a lo que tenemos nosotros como programa CONALEP verde parten indiscutiblemente de iniciar cambios en políticas institucionales en sus reglamentos que es al final de cuentas la base sustantiva con la cual parten todos estos programas. Hay que también enfatizar de que se requieren cambios en la infraestructura que con la idea de aumentar la sostenibilidad pues tenemos que estar ajustando y adaptando instalaciones de agua de procesos de manejo de basuras de residuos plásticos construcción de edificios o escuelas con material con menos emisiones de bióxido de carbono entonces todo esto hace que estemos hablando de una parte sustantiva del cambio en el CONALEP verde también de alguna forma disculpa Hugo quiere poner la presentación ah perdón si ya está no está compartida permítanme no está compartida yo le estoy moviendo acá pues la tecnología hoy nos nos tiene ahí está sí ya está sí ahora solo falta la presentación con diapositivas sí ahora sí excelente gracias perdón eh bien entonces señalaba que lo que tenemos nosotros que haber estado incorporando pues son una serie de ajustes que parten desde la misma política y normatividad todos los cambios en la normatividad y bueno iniciando con este concepto que tenemos ahora de eh eh con Alep verde que entendemos por él pues es un ser una serie de desarrollo de competencias medioambientales eh en las que eh se basan seis fundamentales eh puntos o medios a través de los cuales lo lograremos es el primero el consumo responsable eh la clasificación de residuos reforestación y vegetación la limpieza de edificios y sanitarios y eh lo que hemos venido teniendo como ahorro eh energético y de energías renovables todo esto como ustedes lo podrán ver pues consta de una eh enfoque global que desde el propio colegio tenemos y del desde el cual han de desarrollarse las eh políticas y los programas eh hacia adelante algo que tenemos nosotros en la actualidad y que es eh de hecho ya eh una parte fundamental de la nueva escuela mexicana es poner a los jóvenes en el centro los jóvenes en el centro significa para la nueva escuela mexicana el que todo el entorno del estudiante está constituido para lograr para establecer condiciones de paz medioambiental ahí entonces en este programa de jóvenes promotores de la paz el objetivo es coadyuvar a la realización de actividades de sustentabilidad en todos los planteles del sistema CONALEV al tiempo que se mueve se procura promover la adquisición y desarrollo de competencias medioambientales a los alumnos de este sistema las acciones que se han venido realizando ya desde el dos mil dieciocho dos mil diecinueve es acciones constantes y permanentes por un lado tenemos el concurso cuéntame tu historia verde en el cual los estudiantes fueron convocados a que relataran a que propusieran las acciones de cuidado del medioambiente para revertir el cambio climático lo cual se implementó de una manera sistemática en sus hogares o en sus comunidades este concurso tenemos tres ejemplos aquí el biodigestor orgánico que convierte los desperdicios orgánicos en gas metano esto en el plantel de Catepec se llevó lo obtuvieron este concepto de coamigo que fue la enseñanza cultural para separar para separar y reaprovechar los desechos tóxicos es un ejemplo de ello y algo que fue novedoso y que ha venido de alguna forma incrementando y postulando esto es el best wrap esto es darle otra oportunidad a la ropa que se ha creado reutilizándola reciclándola en prendas en prendas nuevas el modelo anterior al actual el modelo académico 2018 ya contemplaba competencias transversales en materia medioambiental en todas las carreras y opciones educativas tanto en la presencial como en el modelo dual así entonces en el tercer semestre por ejemplo teníamos la identificación de la biodiversidad con un módulo muy específico el cual en el sexto semestre ya se determinaba como la interpretación de normas de convivencia ambiental que era esto bueno lo que se buscaba en este modelo académico era tener el perfil del egresado con un fuerte contenido de cuidado medioambiental el alumno entonces egresaba o egresa con una comprensión muy alta de toda la importancia de la sustentabilidad asume una actitud por activa para encontrar soluciones derivados de los talleres que llevó y que estuvieron aplicando durante toda su formación es una persona que piensa globalmente y actúa localmente valora sobre todo el impacto social de las medidas ambientales y sobre todo de aquellos de la innovación y de los avances científicos y tecnológicos en esta materia el subsistema de educación media superior en México es de alguna forma el que rige a todos los la formación media media superior en ese sentido las estrategias que desde la Secretaría de Educación Pública surgen son a través de esta de la Subsecretaría de Educación Media y Superior ellos nos han a través de estas políticas orientado o han estado orientando la formación académica de nuestros alumnos en un esquema como el que aquí se nos presentamos acciones locales para combatir el cambio climático en el en el planeta parte este este modelo de identificar primero los cuatro ejes prioritarios que en toda educación media superior tenemos en el país primero el de concientizar este es un esquema fundamental que va orientado a estar sensibilizando orientando y sobre todo buscando que el alumno tenga esa conciencia medioambiental y social de ahí pasamos a la fase de capacitación en donde a través de sistemas socioecológicos y ecosistémicos lo que tratamos se trata en este modelo es de estar a los alumnos impartiéndoles fundamentales conceptos formas y prácticas para que en la aplicación que es el otro eje prioritario vayamos a tener talleres cursos innovaciones y métodos para hacer esto y por último pues tenemos que evaluar se tiene que evaluar todo lo que ha sido en el nexo más claro y concreto con agua alimentos energía pero sobre todo en la economía ecológica esto nos genera un círculo virtual y desde estas políticas es que nosotros estamos desdoblando la política pública en nuestros colegios de ahí que entonces este inicio de clases que fue el lunes pasado ya entra en vigor el nuevo modelo académico 2023 con un nuevo marco curricular común con tres aspectos fundamentales el currículum perdón importantes el currículum fundamental el currículum ampliado y el currículum laboral este es el esquema del nuevo modelo académico 2023 con Alep en el que aquí se podrá establecer como lo lo ven ustedes en la pantalla todo lo que atraviesa y permea el marco curricular son cambios en los recursos sociocógnitos definitivos es decir se da énfasis en los aspectos sociales el conocimiento de su aplicación social este mismo marco este mismo currículum fundamental tiene la intención también de que permite lograr el acceso al conocimiento con más profundidad y dominios en las áreas del conocimiento específicamente atendidas después en este currículum ampliado lo que el marco curricular pretende son establecer recursos socioemocionales y la formación socioemocional hay algo fundamental acá el modelo parte de que se atravesó los últimos dos años una de las crisis sanitarias más graves por las que ha pasado la humanidad que esto implicó una si no un paro total en la actividad académica si un cambio fundamental en la forma del proceso de enseñanza aprendizaje lo cual trajo consigo algunos problemas socioemocionales y de alguna forma cognitivos entonces lo que se refuerza mucho aquí es todo el espacio socioemocional introduciendo nuevas materias en las cuales se busca que se refuerce la condición socioemocional de nuestros alumnos y en el currículum laboral vamos a estar incorporándose la oportunidad para que se incorpore rápidamente el joven estudiante a los procesos productivos al sector productivo de ahí que se le se hace énfasis en competencias laborales básicas y en las extendidas en las extendidas tenemos aspectos ya mucho muy cercanos como el manejo de a través en talleres de toda la parte de la los aspectos teóricos revisados previamente este nuevo marco curricular común les comentaba entró a partir de el lunes pasado y ya los alumnos del primer ingreso lo están están incorporándolo entonces vamos a llevar simultáneamente el marco curricular anterior con el nuevo que se está incorporando pero en todo vamos a ver que permea transversalmente los aspectos socioemocionales y también el aspecto de sustentabilidad bien en el currículum ampliado nosotros tenemos competencias transversales en todas las carreras ya sea presencial o dual y ahí estamos realizando en el aula en la escuela y en la comunidad a lo largo de los trayectos formativos cambios en la mentalidad de la comunidad escolar participación muy activa del estudiantado y sobre todo acciones positivas para transformar a la comunidad esto lleva una responsabilidad social que ya hay de alguna manera condiciones para definirla y establecerla que es un compromiso amplio y genuino con el bienestar de todos y de todas que ese es la parte fundamental de este currículum ampliado las conductas éticas que sean sensibles a las diversas problemáticas sociales y promover acciones a favor del desarrollo sostenible entonces todo este currículum está de alguna manera ligado al desarrollo sostenible en términos de su responsabilidad social del cuidado físico corporal y del bienestar de la de emocional y afectivo como podrán todos ustedes darse cuenta ya es este proceso que iniciamos el lunes altamente soportado por aspectos de desarrollo sostenible en un concepto muy claro por ejemplo aquí lo tenemos en la captación del agua pluvial que viene ya definido por estas dos aspectos fundamentales que les sean el marco fundamental y el marco laboral es por ejemplo la captación de agua pluvial aquí hay importantes ya avances tenemos algunos planteles que están haciendo este tipo de captación de agua pluvial en Milpalta por ejemplo el plantel de Milpalta muy cercano a la ciudad de México tenemos este programa de captación de agua de lluvias en el que como proyecto piloto se está llevando a cabo y en coordinación con las autoridades de la alcaldía y del gobierno de la ciudad de México este programa de captación de agua pluvial es un proceso de recolección y almacenamiento del agua de lluvia para su posterior uso se trata de una práctica sostenible que permite aprovechar el recurso natural abundante que hay en esta zona esta zona tiene un índice pluvial demasiado alto es una zona boscosa y por lo tanto con ello reducir la dependencia de fuentes de agua convencionales en estos planteles que tenemos en esa zona pues es muy difícil llevar el agua hasta allá entonces el programa que tiene es multifactorial tiene muchos aspectos que cubrir pues lo llevan desde esa desde esa óptica y aquí lo que les estamos este planteando es por ejemplo que en el módulo en el módulo de pensamiento matemático las acciones transversales que llevamos aquí recuerdo a este proyecto transversales por ejemplo realizar cálculos para determinar el área de captación estimar el volumen de agua reconectada calcular la capacidad de almacenamiento necesaria analizar la eficiencia del sistema de captación aplicar conceptos de geometría cálculos de área de volumen y realizar gráficas y análisis estadístico entonces fíjense cómo unimos el módulo de pensamiento matemático con las acciones transversales que tienen necesariamente que ver con esta formación altamente ligada a la sostenibilidad por ejemplo en el módulo de interacción de la energía y de los sistemas aquí lo que tenemos como acciones transversales es explorar los ciclos del agua y el impacto ambiental en la captación del agua pluvial hay hay condiciones para investigar la calidad del agua de lluvia los efectos del cambio climático en los patrones de precipitación esto nos lleva si lo ven ustedes así a que se hayan diseñado ya estas acciones siempre pensando y enfatizando en lo que son los aspectos medioambientales con módulos ya muy bien identificados en el mapa curricular de los planteles con Alep de ahí que las acciones locales que así le denominamos para combatir el cambio climático desde el plantel pues las vemos tanto en los docentes como en los estudiantes tenemos un documento sobre el currículo laboral que es la integración de los conceptos centrales de la educación para el desarrollo sostenible y sus competencias y en ese sentido tenemos ya estándares de competencia que es la aplicación de los cuatro conceptos del desarrollo sostenible en la impartición de la educación media superior esto va dirigido a los docentes como el diplomado también de sostenibilidad para la enseñanza transversal de la educación media superior lo que corresponde al estudiante que ahí va dirigido este este apartado son los conceptos centrales para el desarrollo sostenible de la educación media superior conceptos centrales ligados a la formación de nuestros docentes y en el caso muy particular que se busca transmitírselo a los estudiantes de ahí que como pueden ver en esta breve presentación el CONALEP ha asumido está asumiendo y asumirá un gran compromiso con el ecosistema con la sustentabilidad y en ese sentido la transformación verde que buscamos en los próximos años ya están sentadas las bases en el marco curricular común estableciendo procesos transversales en cada una de las de los módulos y en el modelo dual lo que hemos venido nosotros concebiendo y se lo transmitiremos en su momento a las empresas es que en los puestos de aprendizaje en las matriz de correspondencia estemos involucrando siempre el concepto el ingrediente medioambiental cuando en el modelo dual los jóvenes se incorporan a la empresa adoptan los patrones propios de la empresa tanto de comportamiento como los valores de la misma y la calidad de las empresas que nosotros hemos buscado en el modelo dual es de que sean socialmente responsables que sean empresas que se caractericen por tener este medio este objetivo de protección del medio ambiente y con ello nuestros alumnos duales reforzarán lo aprendido en las aulas en las empresas de ahí que es muy importante y eso es en lo que estaremos trabajando los próximos meses el que las empresas tengan que que adopten o que tengan a nuestros alumnos pues sean empresas que se caractericen por ser altamente responsables yo creo que en los próximos meses y años esta este programa de verde con Alep con Alep verde pues dará sus frutos muy muy rápido porque si es una edad si nuestros alumnos en estas edades son muy sensibles es en donde debemos sembrar la semilla que los vaya en los en su vida como persona en su vida profesional a caracterizar por ese amor y respeto al medio ambiente muchas gracias hasta aquí quedamos a la espera de sus comentarios gracias Silona absorbance muchas gracias Hugo por esa excelente presentación y incluso pido al público de poner sus preguntas en el chat porque luego vamos a tener momentos de responderlos con la ronda de las y los expositores creo que ha sido muy interesante porque justamente el ejemplo de CONALEP nos ha demostrado que este tema de sostenibilidad y formación profesional educación y formación profesional dual también las dos varias opciones tienen diferentes dimensiones se pueden enfocar en diferentes niveles y aspectos por ejemplo en acciones que tienen como fin desarrollar competencias orientadas hacia la sostenibilidad entonces dentro de las mismas profesiones ya existentes o elaborar nuevas profesiones o cómo cambiar los lugares de aprendizaje hacia ser más sostenibles y eso también se refiere a las empresas él ha mencionado las empresas con más conciencia pero también se trata de concientizar probablemente o de retomar ideas desde las empresas que a veces están más avanzadas que las mismas escuelas y que nos traen ideas y la escuela el punto de cuáles son las competencias a futuro que necesitamos sea para transversalizarlo o para tener nuevas profesiones eso va a ser el tema de la próxima presentación que se llama aplicación del modelo de perspectiva para el mercado laboral para los sectores verdes y tengo el gusto de presentarle a nuestro nuestro colega Marcelo José Pío doctor Marcelo José Pío doctorado en gestión e innovación tecnológica por la Universidad Federal de Río de Janeiro y responsable del núcleo de perspectiva del Observatorio Nacional de la Industria de la Confederación Nacional de la Industria así que ustedes ya tal vez ven que eso viene del CENAI de una entidad muy grande en Brasil pero sigue presentando a Marcelo él es miembro de la Red Global de Investigadores del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible SIDES consultor del Sinterfo para Desarrollo de Cursos y Asesoría de Métodos Prospectivos para la Formación Profesional y además es investigador del Núcleo de Estudios Prospectivos de la Universidad Católica de Brasilia él trabaja en la aplicación de metodologías y herramientas de perspectiva tecnológica organizacional y ocupacional así como en la construcción de escenarios prospectivos en las siguientes temáticas educación básica y profesional tecnología e innovación seguridad y salud y mercado de trabajo entre sus actividades se destaca la transferencia de metodologías prospectivas a países de América Latina y el Caribe así como la construcción de escenarios prospectivos para Brasil y sectores económicos nacionales e internacionales galardonado con la medalla del ejército brasileño en 2021 por sus servicios en la creación de escenarios geopolíticos para 2030 él actúa en el área de perspectiva desde hace 22 años así que genial que le tenemos aquí con la siguiente presentación él viene del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial Senai que es el complejo privado de educación profesional y servicios tecnológicos más grande de América Latina y desde su creación en 1942 la identidad la entidad ha capacitado a más de 80 millones de trabajadores en 28 segmentos industriales y su misión principal es promover la educación profesional y tecnológica la innovación y la transferencia de tecnologías industriales contribuyendo a aumentar la competitividad de la industria brasileña sólo para mencionar algunos datos tiene como 2.8 millones de personas inscritas en educación profesional 28.000 empleados 583 escuelas etcétera etcétera bien cuál es el modelo de perspectiva pues el CENAI aplica hace 20 años un modelo de perspectiva para el mercado laboral que objetiva actualizar y crear nuevos perfiles profesionales y diseños curriculares acorde a la evolución tecnológica y organizacional de sectores económicos brasileños en los próximos 5 y 10 años y además es para identificar nuevos profesionales que podrán ser demasiado demandadas por las empresas del sector estudiado de esas informaciones se espera que los egresados del CENAI puedan mantenerse productivos y empleados en las empresas durante sus procesos de cambio tecnológico y organizacional y el CENAI ha aplicado su modelo para los sectores de energía renovables y biogás y actualizado su oferta formativa para los dos sectores buscando el fortalecimiento de los sectores verdes en Brasil así que con ese preámbulo ahora estamos muy muy interesados en escuchar a Marcelo adelante no se escuchó a veces está muteado por parte de la técnica no no está muteado no está muteado no se escucha a veces es una no sé si tiene un cable a veces es un botón en el cable que se que se cambia no sé creo que el chequeo técnico fue fantástico pero ahora ya no ahora me escuchan sí ahora sí intentaremos acá por el micrófono del ordenador entonces perdón por este fallo una vez más buenos días y buenas tardes a todos y todas un gusto participar de este tan importante evento y gracias por por la invitación invitar a Senai y a invitar a mi persona para presentarles un poco sobre este modelo de de perspectiva que que Senai lleva hace desde hace 20 años aplicándolo en varios sectores y no solamente en los sectores verdes pero también buscando identificar perfiles que están que empiezan ya a absorber a incorporar las habilidades y capacidades verdes aunque sean sectores entre comillas más tradicionales entonces empiezo con mi presentación ¿todos ven la presentación? ¿está? ¿listo? bueno entonces acá tenemos de forma muy rápida el esquema general de ese modelo donde se busca primero informaciones sectoriales actuales de los sectores para que se pueda tener una idea e informaciones sobre fortalezas y debilidades del sector amenazas y oportunidades y toda la información sectorial suministra la primera etapa del modelo que es la perspectiva tecnológica tecnológica y organizacional en las perspectivas tecnológicas y organizacional que se busca identificar qué tecnologías emergentes van a difundirse en el mercado brasileño en los próximos cinco y diez años y la perspectiva organizacional que se busca también identificar qué modelos de negocios qué herramientas de gestión o modelos de gestión las empresas de la cadena productiva o de una cadena productiva van a implementar también en los próximos cinco y diez años y la cuestión de la difusión es algo muy importante porque para no consideramos solamente las tendencias pero principalmente con qué intensidad y velocidad ellas van a ser adquiridas y utilizadas por las empresas brasileñas y con ello conseguimos establecer un contexto tecnológico y organizacional futuro pero adecuado característico a la región en nuestro caso Brasil pero cuando se aplica este modelo en otro país vamos a tener un contexto tecnológico y organizacional distinto del brasileño aunque tengamos las mismas tecnologías y los mismos modelos organizacionales porque el proceso de difusión va a ser muy distinto delante de este contexto tecnológico y organizacional buscamos identificar qué ocupaciones del sector podrán ser más impactadas por los cambios tecnológicos y organizacionales y qué significa ser más impactadas significa que son ocupaciones que van a cambiar sus elementos de competencia actividades conocimientos habilidades capacidades y también características personales para la ocupación entonces ocupaciones que van a tener este este posibles cambios son lo que las que consideramos como ocupaciones más impactadas y una vez identificadas esas ocupaciones buscamos identificar qué cambios podrán ocurrir en los próximos cinco o diez años en cada una de esas ocupaciones cambios en sus actividades qué actividades van a perder importancia en los próximos años qué actividades van a ganar importancia qué nuevas actividades van a incorporarse en la rutina de esas ocupaciones lo mismo para los conocimientos para las habilidades capacidades y estilos de trabajo además buscamos siempre basado en este contexto tecnológico y organizacional identificar los nuevos profesionales que las empresas podrán demandar en los próximos años para que SENAI pueda actualizar su portafolio de curso su portafolio de oferta formativa entonces todas esas informaciones son utilizadas para recomendar a SENAI esos cambios en los perfiles profesionales que ya existen y también empezar empezar a desarrollar una nueva oferta de cursos para esos nuevos profesionales entonces está un poco de todo el esquema general del modelo entonces desde 2018 SENAI aplica este modelo para los sectores verdes pero también para los sectores tradicionales que están pasando por un proceso de transición verde pero para esta presentación voy a enfocar la aplicación del sector del modelo perdón para los sectores verdes entonces estudiamos el sector de energías renovables fotovoltaica termosolar eólica biogás y SENAI está desarrollando cursos en el área del hidrógeno verde esas fueron las ocupaciones estudiadas durante la aplicación del modelo entonces aplicamos e estudiamos y SENAI desarrolló un curso para un técnico en energías renovables más general no muy específico pero también estudiamos los cambios en esas ocupaciones sean de curso técnico sean de cualificaciones el confeccionador de componentes de material compuesto para el sector eólico el reparador de palas de aerogeneradores en la fotovoltaica estudiamos y adecuamos el perfil y el diseño curricular por descontar del técnico en sistemas fotovoltaicos pero también de una de una ocupación de cualificación que es el instalador de sistemas fotovoltaicos y en el segmento termos solar buscamos estudiamos los cambios en el instalador de sistemas de calefacción solar de medianas y grandes dimensiones y también cambios para los instaladores de sistemas de calefacción solar de pequeñas dimensiones entonces acá tenemos un ejemplo por una parte del portafolio de SENAI para esos para esos segmentos bueno entonces acá empezamos un poco de forma más detallada con los resultados obtenidos en la aplicación del modelo entonces en esta diapositiva tenemos algunas informaciones sobre el sector de renovables en Brasil mira Brasil ya tiene una matriz energética y eléctrica ya más limpia pero claro que aún necesitamos avanzar principalmente en respecto a la cantidad de profesionales y también como reto de SENAI apoyar a los sectores que están en proceso de transición que cuyos perfiles sufren o podrán sufrir un cambio muy intenso entonces este es un pequeño ejemplo y comparando siempre Brasil y mundo entonces tenemos un ejemplo de informaciones sectoriales entonces y basada en esas informaciones sectoriales aplicamos a cada segmento fotovoltaica eólica biogás y termosolar y a modo de ejemplo también voy a enfocar los resultados voy a presentar los resultados del segmento de fotovoltaica bueno acá tenemos algunos ejemplos de las tecnologías emergentes que fueron utilizadas para debatir este contexto tecnológico y organizacional futuro entonces el uso de tecnologías de purificación de silicio los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino optimizadores de potencia y en las columnas en las otras columnas tenemos la percepción de los expertos empresas expertos de la academia sobre su grado de difusión hasta 2023 hasta 2029 miren que aunque sean tecnologías emergentes la velocidad y la intensidad de difusión en Brasil es muy distinto de que en otra región por eso el modelo permite buscar una información muy específica y muy volcada a la región y tenemos acá algunos ejemplos de cambios organizacionales que son las herramientas de predictibilidad para despacho de carga implementación de herramientas y métodos de ingeniería de confiabilidad y mantenimiento que en algunos casos van a tener un grado muy bajo de difusión en los próximos años entonces basado en este contexto y acá es solamente un recorte una parte de ese contexto buscamos identificar por ejemplo los cambios en el técnico energía fotovoltaica entonces identificamos algunas nuevas actividades de este profesional en Brasil es importante subrayar que la aplicación del modelo conviene a las características de la región la cual está siendo aplicada entonces acá tenemos desarrollar técnicas de ventas y por ventas entonces miren que ya es una actividad que no es muy técnica pero que este de acorde claro los expertos y las empresas este profesional va empieza a desarrollar proponer soluciones personalizadas realizar acciones para intensificar las relaciones con los clientes también una actividad más comercial que va a entonces este profesional va a necesitar otras habilidades y desarrollar capacidades no solamente técnicas pero también socioemocionales de negociación entre otras que vamos a ver más adelante realizar soporte técnico al cliente proponer poner perdón en marcha sistemas fotovoltaicos y dimensionar y configurar sistemas fotovoltaicos eso es claro son actividades de carácter más técnico entonces para desarrollar por ejemplo estas nuevas actividades que habilidades capacidades estilos de trabajo y conocimientos ese técnico necesitará en los próximos años bueno en términos de habilidades esos son son ejemplos de habilidades que ese profesional necesitara miren que el modelo utiliza como como base la tipología una tipología adaptada claro una tipología honest y la esto entonces hicimos una una utilizamos a la ESCO y la UNED como base para establecer una tipología específica para que se tenga un un patrón de de discusión entonces acá destaco el pensamiento crítico claro la orientación a servicios ya que empezar a hacer algunas actividades junto a clientes pero también alguna y un juicio y toma de decisión claro pero también algunas habilidades técnicas como la selección de equipos el análisis de operaciones equipos siempre más automatizados claro análisis de operaciones y mantenimiento de equipos porque estamos en un proceso de transición también digital de las capacidades la creatividad ser multitarea percibir problemas no solucionarlos tener fluencia de ideas estamos hablando de un sistema cada vez más que busca generar muchas informaciones necesita tener como capacidad o aptitud o aptidón ordenación de informaciones razonamiento deductivo matemático y rapidez de organización y respuesta los estilos de trabajo que también es una tipología que son las características personales que la ocupación va a demandar en los próximos años tenemos adaptabilidad y flexibilidad una vez que estamos en este proceso de transición digital y claro cambios de equipos y tecnologías por descontado con ciencia ambiental innovación no basta tener la capacidad de ser creativo pero buscar utilizar esta creatividad para desarrollo de nuevos procesos de productos liderazgo pensamiento analítico orientaciones a resultados una vez más asociado a la relación con los clientes en términos de conocimiento para nosotros el inglés que es un cuello de botella para los profesionales en Brasil técnica de ventas y negociación construcción civil conceptos de construcción civil configuración y montaje de equipo circuitos electrónicos y digitales nociones de solarimetría más específicos no tan específicos como para el segmento termosolar pero también necesita tenerlas herramientas de modelado instrumentación electrónica gestión de costes de la cualidad lógica aplicada lógica matemática y gestión de residuos estos son grupos de conocimientos que necesitan estar en el diseño curricular de los cursos de escenario y por fin los nuevos profesionales que podrán ser demandados por las empresas en los próximos años acorde los cambios tecnológicos y organizaciones entonces acá voy a destacar el técnico especialista en torres anemométricas el instalador de sistemas de concentración solar y también el instalador de aire condicionado solar y refrigeración solar miren que también buscamos indicar la percepción de las empresas sobre la demanda de esos nuevos profesionales entonces la mayoría de esos nuevos profesionales en los próximos 10 años aún van a ser muy poco demandados no significa que se va a ofertar pero se busca acá adecuar la oferta a la demanda para que no se tenga una sobre oferta de plazas para una demanda muy muy baja entonces con esto me gustaría finalizar la presentación intenté buscar algunas informaciones muy muy específicas sobre la aplicación del modelo y estoy a disposición de ustedes para aclarar todas las dudas si las tienen gracias muchas gracias Marcelo eso sí es muy interesante porque justamente en relación con lo que hemos visto antes que tenemos la necesidad de nuevas competencias habilidades conocimientos etcétera y ustedes están explicando cómo están proyectando los nuevos retos del futuro para ya accionar y construir en base a datos reales del mercado crear nuevos cursos para para profesiones existentes pero también nuevas profesiones lo que me parece muy interesante es y eso nos lleva ya al próximo paso que es el panel o así lo llamamos más bien es el momento que podemos discutir las preguntas que ustedes han puesto en el chat y que van dirigidos a diferentes personas pues tal vez iniciamos con algo muy general que es para todos ustedes los retos a futuro yo yo he visto que ustedes todos hablan de los diferentes actores que tenemos en el área de la formación y educación profesional están los docentes están los aprendices se habla de los currículums de los de cómo hacer los cursos que tenemos que tener un cambio de paradigma prácticamente porque eso se ha notado en diferentes momentos tanto el CONALEP lo ha mencionado el INA y también el BIP en sus presentaciones pensamiento crítico creatividad multitarea me pregunto si esos currículum currículi que tenemos que pasa con la metodología y la didáctica eso es la pregunta uno cómo lo hacemos cómo porque conocimiento así de conocimiento contenido es una cosa pero cómo lograr realmente que estos jóvenes o también los profesionales que necesitan reformarse seguir en su aprendizaje claro para actualizarse en cursos cómo se logra ese cambio y cuál sería la nueva la gran nueva didáctica que tenemos y cómo introducirlo con esos sistemas que tenemos porque significa ya ¿qué significa? tenemos diferentes momentos y cómo lo hacemos hay experiencias en eso o eso por lo menos está reconocido como un reto o tal vez no es así quién quién quiere ahora tenemos aquí en en este momento a Conalep está Don Hugo está Senay con Marcelo y está Carla del INA y bueno no sé si hay compañeros que también quieren decir algo pero quién quiere primero tal vez decir algo sobre eso o también ampliándolo los retos pues eso es un reto que yo veo gran reto a futuro pero tal vez ustedes también pueden decir cuál es el otro reto más urgente que ven en esa temática ¿Quién quiere iniciar? Don Hugo sí muchas gracias y creo por ahí en la presentación mencionaba y hacía mucho énfasis en que gran el gran reto que tenemos nosotros es el que plasmemos en una normatividad ya en el sistema de educación media todo esto que nosotros de alguna u otra forma hemos venido incorporando en esquemas de enseñanza aprendizaje y que lo hemos incluido en nuestros marcos curriculares y bien adaptado y adoptado pues tenemos que nosotros trabajar mucho mucho todavía en eso de ahí que yo creo que sí hay que primero trabajar mucho el marco normativo en paralelo con la cultura que queremos nosotros imprimir es decir tenemos que hacer un cambio un cambio en nuestra cultura en la manera en la que esto se va a ir definiendo ahora cómo lo incorporaremos en nuestros materiales didácticos en nuestro en nuestra concientización y formación de nuestros profesores por eso es tan importante el que los próximos días y este es el reto con nuestros cursos y módulos que haremos en formación hacia los hacia el personal docente les transmitamos esta necesidad de que en sus aulas en sus clases estén adoptando incluyendo y divulgando esta cultura de la el respeto el cuidado pero sobre todo el desarrollo de una formación medioambiental importante ya haciendo esto transversal como lo estamos haciendo pues se supone que dará frutos en el mediano y corto plazo pero hay que reforzar mucho en el marco normativo sobre todo en aspectos en los que ya hagamos obligatorio de acuerdo al marco a la norma que nos rige el hecho de llevar tales o cuales materias de tener tal o cual infraestructura que para para el respeto al medioambiente yo me ha tocado visitar muchos planteles de Coralepa a lo largo del país y con mucho con una mucha sorpresa me he encontrado que las aulas están ya con paneles solares que muchas de las aulas de de pues algunos este planteles ya están incorporando el el respeto a la clasificación de los rocidos y como esto está cada día prosperando son indiscutiblemente avances pero creo que hay que reforzar mucho eso la la política institucional de sustentabilidad del Conalev va avanzando y con ello nosotros difundiremos y ampliamente trataremos de hacerlo ese para nosotros es el gran reto el que sensibilicemos a los docentes el que incorporemos todo esto a un esquema y a un marco normativo y en base a ello seguir trabajando es cuanto ok gracias Carla cómo piensan hacerlo realizar la actualización de instructores docentes en esa nueva temática y cómo hacerlo gracias y don Marcelo un placer volverle a ver y don Hugo un placer conocerle ya lo hemos venido haciendo no deja de ser necesaria la actualización ¿verdad? porque como también mencionaba en la presentación cuando realizamos la incorporación de la variable ambiental como algo obligatorio en el formato curricular de todos los servicios de capacitación del INA vino de la mano esta esta de brindar recursos a los docentes o al personal docente para que tuviera justamente de dónde tomar para poder colocar en el formato esos insumos ya que no todas las personas conocen del tema no todas son capacitadas o formadas en su área técnica para atender la gestión ambiental entonces vamos como como con dos dos necesidades ¿verdad? desde la perspectiva del conocimiento del personal docente como tal para que lo transmita a las personas estudiantes y ahí es donde está la principal brecha todavía las personas que diseñamos por decirlo de alguna manera que estamos diseñando la oferta tal vez si podemos tener todas esas herramientas y esos insumos a la mano para poder aprender cómo canalizar los elementos de la gestión ambiental en el proceso de enseñanza pero plasmándolo en el currículo o en la oferta pero de allí a la ejecución ¿verdad? capacitar al personal docente que ejecuta esos servicios para que justamente sepa cómo aplicar eso cómo evaluarlo o cómo integrarlo y cómo enseñárselo a las personas para que egresen con esas competencias también robustas ¿verdad? ahí es donde si todavía tenemos como ese faltante de actualizarles porque si se ha hecho el trabajo de que conozcan de que existan plataformas de autoaprendizaje saben que nosotros como área técnica tal vez especializada podemos ayudarles ¿verdad? pero a veces no hay esa comunicación no se interioriza ¿verdad? entonces si está como ese vacío todavía o esa necesidad de estar más de la mano con el personal que ejecuta los servicios que aprenda cómo interiorizar esas variables y que los pueda enseñar ¿verdad? lo que sí hemos procurado es brindar las opciones de que en el formato o en la currícula sean acciones muy específicas de su área de aprendizaje si yo voy a enseñar sobre costura en el INA que tenemos todo un área textil ¿verdad? entonces ¿cómo interiorizo los elementos ambientales? bueno ¿qué es lo más importante? priorizando primero ¿verdad? ¿cuál es la variable ambiental más importante dentro de ese proceso que yo voy a enseñar? la generación o el aprovechamiento eficiente de las telas por poner un ejemplo ¿verdad? ok entonces que sea esa la variable a la que yo le voy a dar más peso ¿verdad? quizá el consumo de agua el consumo de electricidad en las máquinas y todo eso pueden ser variables importantes pero ahí tengo yo que priorizar también por una cuestión de currícula y de tiempo ¿verdad? y de conocimiento justamente del personal docente entonces quizá esas han sido las estrategias que en el INA hemos intentado trabajar no obstante se necesita todavía actualizarlas más como que se le lleve más el pulso ¿verdad? a esas necesidades del personal docente para poder transmitir correctamente la plataforma y los insumos están y se ha hecho como que nuestro reto es darle seguimiento ¿verdad? a la práctica existen otras áreas técnicas que lo que han hecho es quizá algo muy similar a lo que don Hugo nos exponía en crear módulos específicos del área ambiental dentro de los programas entonces por ejemplo los programas de enseñanza sobre vehículos en el INA sobre el tema vehicular ellos incorporan o tienen un módulo específico sobre cómo debe hacerse el manejo de los residuos generados en talleres de reparación de vehículos un módulo específico dentro de todo el programa de reparación de vehículos o de mecánica de vehículos ¿verdad? entonces allí también se han hecho esos otros esfuerzos y ahí sí nosotros como área técnica colaboramos en el desarrollo del contenido en el desarrollo técnico de la oferta pero ellos son los que lo llevan a la práctica y lo ejecutan ¿verdad? entonces es un poco como las acciones que de línea hemos logrado trabajar pero sí falta todavía ese seguimiento a la actualización del personal docente para fortalecer sus propias competencias para que lo puedan trabajar y canalizar de mejor manera Muchas gracias estoy viendo el tiempo pero ahora entonces quiero decirles una cosa está en el chat algunas preguntas ya desde México Hugo ha hecho ha puesto algunas respuestas a las preguntas en el chat por favor mírenlo pero quiero darle la palabra a Marcelo y también tengo dos preguntas del público que creo que están relacionados a eso por lo menos así lo interpreto de Marco Castillo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile ¿cuáles son las mejores prácticas que han identificado en reconversión laboral en el marco de la transición ecológica? por ejemplo en el cierre de empresas cuya matriz energética sea el carbón que es cerrada por decisión de la autoridad y lo quiero vincular a la pregunta de un colega de la Federación Alemana de los Sindicatos Thomas Gisler que dice ¿por qué necesitamos nuevos puestos de trabajo para instalar energía fotovoltaica energía solar térmica o bombas de calor? los técnicos en mecánica electrónica también pueden hacerlo posiblemente tendría más sentido adaptar los perfiles de las distintas profesiones si fuera necesario a ver ¿qué dices? Bueno esta segunda pregunta es muy interesante porque mira que el modelo busca siempre identificar y traer la demanda de las empresas nacionales entonces cuando aplicamos este modelo había una necesidad de un grado de especialización entonces las empresas brasileñas algunas sí y de acuerdo con el sector prefieren alguien más general y otros prefieren profesionales más específicos profesionales más especializados y siempre acorde el tiempo de formación entonces un curso técnico de nivel medio en SENAI tiene una duración de cerca de 1200 horas y está arreglado por el Ministerio de la Educación brasileña un curso de cualificación varía de 200 800 horas y son cursos de cual y los cursos de cualificación son muy muy específicos entonces a veces tenemos dificultades de que las empresas vean valor en un profesional muy general por ejemplo este técnico en energías renovables que tiene una mirada muy amplia aún no es completamente reconocido por las empresas prefieren alguien más específico el técnico por ejemplo en sistemas fotovoltaicos entonces de hecho lo mejor sería que tuviéramos menos profesionales tan especializados pero esa es una característica hoy de la demanda de las empresas brasileñas en varios sectores no solamente en el sector verde pero en varias demandas sobre la recualificación este es todo un reto y muy 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 fuerte porque mira y aún estamos trabajando con esta con esta dirección para recualificar sectores que empiezan a disminuir su importancia a perder plazas de trabajo a disminuir su potencial pero SENAIS intenta buscar a través de un análisis de perfil identificar qué sectores y qué cursos de recualificación se puede ofrecer a esos trabajadores pero aún estamos en un proceso muy lento de recualificación y por qué estamos aún en un proceso muy lento de recualificación porque la difusión tecnológica en Brasil aún es muy heterogénea entonces si hay empresas de sectores que están ubicadas por ejemplo en San Paulo esas empresas ya tienen un grado de automatización fuerte ya buscan por ejemplo seguir alguna regla y demandan más recualificaciones pero aún tenemos sectores empresas del mismo sector en otras regiones que son muy intensivas en mano de obra y aún mantienen un grado de contratación de mano de obra digamos de una formación más básica entonces aún tuvimos en Brasil esta vuelta de tuerca de un sector que disminuyó de forma muy muy intensa al punto que se generó una entre comillas una masa de trabajadoras que necesitan de recualificación pero si Senai tiene ese sistema ofrece varios cursos de recualificación pero nuestro principal problema la enseñanza fundamental y media la falta de conocimiento de las matemáticas física y otros entonces muchos de esos profesionales que están perdiendo sus plazas sus puestos de trabajo sea por la automatización sea por el proceso de transición verde no tienen los conocimientos más básicos que vienen o que deberían venir de la enseñanza fundamental y la enseñanza verde a veces Senai de acorde con las escuelas y la región por ejemplo las escuelas de automatización y robótica del sur del país de Senai necesitaron generar alguna asignatura de matemática de física y de química para que los alumnos pudieran ingresar a los cursos porque no tenían la base necesaria de la enseñanza media de las escuelas de enseñanza media y finalmente pero la recualificación creo creo de los países va a ser un gran reto y no solamente la transformación verde pero también de la transformación digital sí yo creo que sí eso gracias Marcelo eso va a ser el próximo tema de la digitalización pero sí yo creo que son esas nuevas competencias que sobre todo en los áreas de sostenibilidad y en la digitalización nos tocan pero claro también en otras áreas siempre tenemos el reto de modernizar y actualizar nuestras competencias sea transversalmente o con cursos y o con profesiones nuevas yo creo que sí a pesar de que vale la pena tener ese enfoque crítico a veces sí surgen nuevas profesiones enteras que son válidas si pensamos en el mecatrónico que surgió en algún momento de la historia que eso era también la fusión de otras profesiones ya existentes lo lamento mucho pero yo creo que tengo que cortar esas esas preguntas ahora les pido a los panelistas que revisen el chat si hay algo que se quedó yo he visto que Hugo Hugo Pérez ya mandó un documento PDF con respuestas espero que sea que sea completo muchas gracias a ustedes a los expositores por sus contundentes y muy interesantes exposiciones los vamos a tener en enviar por la red cinta for pero también por el buletín más bien y estar en la página web ahí todos presentes y siempre van a estar pero seguimos porque muchas gracias entonces tenemos otro tema pendiente o más bien la ampliación del tema que ya nos puso Marcelo que es ahora los ejercicios de anticipación de la demanda en empleos verdes y las oportunidades para el aprendizaje que nos va a dar como exposición Fernando Vargas en breve y que es especialista señor en formación profesional de la OIT Cintafor en el ámbito de la educación profesional su área de experiencia cubre la organización de sistemas e instituciones de formación y los procesos de identificación de demandas estructuración de programas ejecución certificación y evaluación de la formación él ha organizado y prestado consultoría y asistencia técnica en los países de América Latina y el Caribe en áreas diversas entre las que se destacan la innovación en los servicios de formación profesional el diseño de políticas públicas de formación la implementación de la formación y la certificación por competencias y los sistemas de calidad en formación entre los temas recientes de su actuación se encuentra la actualización de los servicios de certificación y reconocimiento de competencias la implementación de los marcos nacionales de cualificaciones otro tema muy importante la medición del impacto de la formación los mecanismos de monitoreo y seguimiento de la formación en el país C de Uruguay ha participado en el diseño implementación y coordinación de proyectos sobre valoración de puestos de descripción de perfiles de competencias en áreas sectoriales como la construcción del papel y celulosa entre otras la articulación entre la formación profesional el desarrollo de capacidades y la transformación productiva son parte de sus recientes áreas de acción en las que se considera también el análisis del papel de la formación profesional en el cierre de la brecha de habilidades en la región así que el micrófono es suyo Fernando un gusto tenerlo aquí y adelante gracias un saludo a todos los colegas que nos están escuchando allá en el CONALEP de México en la línea de Costa Rica en las demás instituciones de formación de las redes Interforum un saludo también especial a Marcelo con quien hemos trabajado hombro a hombro en toda esa gesta de trabajos en anticipación de la demanda mi presentación la he tratado de llevar hacia este tema de cómo la discusión de empleos verdes puede representar oportunidades para el aprendizaje de calidad entendido como esta modalidad de alternancia entre formación en una empresa y formación en un centro de trabajo de hecho hay varias posibilidades pero quisiera empezar por este mapa de la formación profesional estas son las instituciones miembros donde nos enorgullece tener instituciones como CENAI INA CENAC CENAR CENA en Colombia y también aliados importantes en todo este trabajo como el VIB en lo que está haciendo el trabajo sobre aprendizaje de calidad y otras instituciones de cooperación con base en esto hemos aprendido muchas cosas con base en esto aprendimos que por ejemplo son más de 15 millones de personas que anualmente se forman en estas instituciones y que estamos llegando a un número cercano a unos 250 mil aprendices en la región todavía un poco bajo con la modalidad de formación digamos en alternancia o dual pero que esperamos siga en crecimiento con iniciativas como esta red de esta alianza digamos regional para el fomento de aprendizaje y con nuevas digamos normativas como la reciente recomendación de OIT sobre aprendizaje de calidad que fue liberada justo este año creo que una cosa clave que nos ha dado todas estas presentaciones es que la formación profesional tiene un ciclo de valor y que allí en este ciclo de valor encontramos la anticipación de la demanda la preparación para una buena respuesta a la ejecución de los programas su evaluación y su certificación las presentaciones que me han precedido han enfatizado en algunos de estos de estas cosas siempre con el eje en empleos verdes pero ¿por qué es importante esa anticipación? hay un gráfico aquí de un documento de OIT que me parece que es clave para mostrar cómo con el tiempo en un ciclo probable digamos de unos cuatro años de un programa la persona que empieza acá y termina acá empieza a ver cómo la evolución de la demanda se separa del perfil que él tiene a cabo de tres o cuatro años ni hablar en algunos sectores como las tecnologías de información y comunicación este espacio que se puede denominar una brecha que se genera entre el comienzo y el final de un programa también es muy grande cuando la persona ni siquiera logra ingresar a un programa de capacitación entonces ahí hay una motivación de anticipación además de toda esta discusión enorme de la transición hacia una economía sostenible y hacia empleos verdes que se está dando en la región creo que aquí una cosa importante es enfatizar la visión sectorial como lo vimos en la presentación de Marcelo del profesor de Conalev de Lina y las demás presentaciones es fundamental ver cómo los sectores se están enverdeciendo cómo esta transición afecta a los sectores que nuevos empleos se crean y que empleos se reverdecen por decirlo así o se enverdecen que habilidades de empleos que ya existen se tienen que agregar para tener esa visión y esto nos permite identificar mejor las demandas focalizar mucho más las condiciones en una cadena productiva sectorial visualizar mejor nuestros impactos y nuestros resultados con esta visión de cadena de valor y yo creo que son digamos dos los niveles de oportunidades de aplicación de los sistemas de aprendizaje dual digamos o en alternancia ante esta transición verde que dicho sea de paso en un documento reciente de la OIT se recordaba un documento reciente de OIT con el BIT se recordaba que hay una oportunidad de creación en un saldo neto de unos 15 millones de empleos en todo lo que tiene que ver con economía verde en los tres sectores rural industrial y de comercio y servicios hay un impacto de digamos mixto de enverdecimiento afectación desaparición que da 15 millones de saldo positivo o sea es otra oportunidad de crecimiento y por eso necesitamos anticipar las demandas capacitar y por eso necesitamos mecanismos de observación del mercado medir la brecha de habilidades tener mecanismos de vigilancia tecnológica de perspectiva ocupacional y tecnológica como el de Senai que nos presentó Marcelo identificar estas nuevas ocupaciones verdes o estas ocupaciones que ya existen y que necesitan ser como se suele decir enverdecidas o sea agregarles habilidades para este propósito de trabajar con empleos verdes empleos que usen energías sustentables que no son contaminantes que generan un impacto positivo que no generan carbono en fin y el segundo nivel de oportunidades de aplicación creo que es este es generar programas de aprendizaje para estos nuevos empleos verdes yo creo que con todo lo que hemos visto la gran pregunta es cómo introducir a los jóvenes a programas de aprendizaje para estas nuevas tecnologías para estos nuevos empleos y yo creo que aquí de vuelta es importante la visión sectorial trabajar de cerca con las empresas con los sectores que están generando empleo se están identificando como lo presentó Marcelo y también algunos otros que me antecedieron nuevas oportunidades de empleos cómo introducimos a los jóvenes para que con ciclos de alternancia que ahora son probablemente mucho más desafiados con nuevas modalidades también basadas en las tecnologías de información puedan empezar a aprender o a tener incluso programas de preaprendizaje con énfasis en habilidades verdes ¿no? eso es muy facilitado en la región porque existen por ejemplo en muchos países en Brasil los comités técnicos sectoriales en Chile también las en Colombia las mesas sectoriales en Chile también existen unos comités sectoriales que permiten que empleadores trabajadores y gobiernos juntos actuando puedan establecer esos acuerdos para fomentar mecanismos de formación y evaluación y certificación basados en la alternancia o en la formación dual o en el aprendizaje de calidad como lo solemos llamar y aquí un agente importante son también las empresas a través de sus áreas de recursos humanos que usualmente identifican las demandas y que podían permitir a través de mecanismos de aprendizaje el acceso de esta población a estos nuevos programas creo que aquí tenemos un gran desafío porque no solamente estamos usando nuevas posibilidades de empleo sino también como ustedes lo saben uno de los temas en América Latina es la alta tasa de inactividad por un lado y de desempleo de los jóvenes menores de 29 años así que es todo un mundo de oportunidades que ojalá las instituciones de formación podamos empezar a amalgamar en términos de este también enverdecimiento de la economía por ahí quería dejar estas reflexiones les agradezco mucho la atención y seguimos en contacto un saludo para todos muchas gracias muchas gracias Fernando excelente yo creo que con eso redondeamos el tema y también sobre todo hiciste otra vez el vínculo con la economía el desarrollo económico y tecnológico que requiere nuevas competencias y que está vinculado a la o tiene efecto muy fuerte en la en la educación y formación y que la formación y la educación dual puede ser brindar una oportunidad incluso para el futuro y para tener economías competitivas pero también para realmente obtener la información de que se requiere y como renovar nuestras nuestros centros de formación y educación a través de los impulsos que recibimos desde la parte de la economía esta alianza que tenemos aquí es la alianza para la formación dual en América Latina y el Caribe sabemos que tenemos varias modalidades y opciones duales en los diferentes países y estamos aquí juntos para intercambiar experiencias sobre justamente estas opciones modalidades con la idea de mejorar la calidad de la formación y educación profesional en los países latinoamericanos hoy ese día el tema fue sostenibilidad y formación profesional dual eso era fue una primera introducción al tema y seguramente hemos dejado muchos ejemplos fuera por tiempo y esperamos que haya muchas buenas prácticas más en el continente pero que por tiempo hoy no podemos hacerlo quiero ya cerrar y tengo que cerrar porque el tiempo apremia y el tiempo está corto ya hemos pasado el tiempo pero quiero decir que eso no fue la última vez que nos podemos ver ya está planificado el próximo evento es el 27 de septiembre va a haber otra convocatoria virtual porque bueno será el tema será otro será digitalización y como hemos visto con tantos errores que hemos tenido hoy y con tantos problemas digitales eso es un tema muy importante para nosotros los vamos a invitar y les agradezco mucho a nuestros expositores a Marcelo Pío Carla Astorga Fernando Vargas Hugo Pérez también a Hanno Cres que ya tenía que irse agradezco a CONALEP a la presidencia pro tempore de la alianza para la formación dual en América Latina y Caribe al secretariado técnico OIT Sinterfor y al público en general a todos los miembros del consejo de la alianza que están aquí presentes y a toda la audiencia instituciones personas individuales interesadas en esa temática y esperamos estar en contacto si tienen más ejemplos que quieren compartir ustedes han visto los correos estamos agradecidos recolectamos todavía buenas prácticas así que bienvenidos y esperamos verlos el 27 de septiembre en el evento el horario establecido todavía no está claro creo sobre todo con el cambio del horario que tenemos que ver siempre con Alemania y Latinoamérica aquí son casi las 7 de la noche mientras que ustedes están iniciando el día pero un gusto verlos un gusto saludarlos muchas gracias y feliz día